Cuando tenía seis años, mi hermana desapareció durante una caminata en un campamento familiar en Yosemiri. Ayer fue encontrada con vida. Han pasado 15 años desde el día que desapareció. Fue un guardabosques quien lo llamó. Que nosotros de Grovefield, California, a unas 26 millas a las afueras del Parque Nacional Yosemiri. Reconoció, debajo de toda esa suciedad y mugre, la camisa naranja es de la historia de la niña que desapareció en su clase de graduación. ¡Suscríbete al canal!